Durante décadas, Jean Caume ha sido un caso de estudio para la gerontología mundial. Documentales y libros tratando de dilucidar cómo es que esta mujer francesa llegó a convertirse en la persona más anciana que haya vivido alguna vez. 122 años y 164 días según la historia oficial, que ahora está en duda. Estos científicos rusos sostienen que en realidad fue su hija, llamada Yvonne, la que realmente vivió hasta 1997 con su nombre, después de haber suplantado la identidad de su madre durante seis décadas. La suplantación tuvo lugar en los años 30, eran una familia muy influyente y el alcalde de la ciudad era su amigo. La historia oficial asegura que Yvonne, la única hija de Jean Caume, murió en 1934 a la edad de 23 años. Pero los científicos de la polémica creen que fue ella la que vivió con el nombre de su mamá hasta los 99. ¿Qué motivo habría tenido para hacer eso? Evitar pagar grandes impuestos. Era una familia rica, tenía muchos bienes. La herencia estaba sujeta a impuestos de hasta un 35% en situaciones como esta. El matemático ruso Nikolai Saka, apoyado por un gerontólogo, realizaron un estudio de varios meses basado en fotos, entrevistas, biografías y testimonios de los vecinos de esta mujer en el sur de Francia. Resulta que su altura disminuyó solo dos centímetros, desde la edad de 55 a 114 años. Pero el envejecimiento no ocurre de esa manera. Estadísticamente, las personas pierden mucha altura después de los 90. Toda la gente de su edad solo puede sentarse con ayuda de alguien. Todos tienen demencia avanzada y signos de discapacidad cognitiva. Ella no tenía eso. Para aumentar las dudas, aseguran que Jean Cun, o más bien la usurpadora, ordenó quemar una parte de sus archivos fotográficos cuando se hizo famosa en la década de los 80 al entrar por primera vez al libro Guinness como la mujer viva más longeva. Mientras algunos de los científicos que validaron su récord mundial calificaron este estudio como una controversia ridícula, crecen las voces a favor de la exhumación de los restos de esta mujer. Solo ese análisis de ADN podría dilucidar si el título actual de la persona más anciana del mundo es o no un fraude.